Bien. No tenemos consultas. Vamos a nuestra sesión número uno. Uy, se abrió la sesión. Acá estamos. Bien. Nuestro curso es Administración Logística y Control de Inventarios. ¿Sí? Administración Logística y Control de Inventarios. Y al día de hoy vamos a conversar respecto a la gestión de la cadena de suministros. ¿Cuál es la relación que tiene con la cadena logística? ¿Sí? Muchas veces pensamos que es lo mismo. Sin embargo, ahora vamos a revisar algunas diferencias importantes que tienen una de la otra. ¿Sí? Con ello decirles también que en lo que nosotros vamos a enfocarnos puntualmente, ¿sí? Es en la cadena logística. ¿Sí? La cadena de suministros la conversamos ahora porque es importante que la conozcamos. Es importante tener información al respecto de ella. Nos da una visión panorámica. ¿Sí? Pero ¿sobre qué trabajamos nosotros? Sobre la cadena logística. ¿Sí? Listo. Vamos. La cadena de suministros. ¿Qué es? Primero revisamos cuál es la definición de cadena de suministros. La cadena de suministros es un conjunto de actividades, instalaciones, medios de distribución. ¿Sí? Para llevar a cabo todo el proceso de venta. ¿Desde qué? Desde la adquisición. ¿Sí? Desde la adquisición de materia prima hasta que llega al consumidor final. ¿Sí? Hasta que llega al consumidor final. ¿Sí? Entonces, acá hay algo muy importante porque cuando hablamos de cadena logística, también estamos considerando, cuando hablamos de cadena logística, desde la adquisición de materia prima hasta que llega al final, ¿no? Hasta la entrega final. Sin embargo, tenemos grandes diferencias que las vamos a revisar ahora. No se preocupen. ¿Cuáles son las grandes diferencias entre una y la otra? ¿Sí? Acá tenemos una gráfica de qué es nuestra cadena de suministros. Y va, pues, desde la adquisición de la materia prima. ¿Sí? Pasa a mi proceso de producción. Recordemos acá que adquisición de materia prima tenemos un tanto de operaciones importantísimas, ¿no? Que impactan directamente en la producción. ¿Sí? Y acá iremos revisando ello porque aquí encontramos una principal referencia, ¿sí? Respecto, relación, respecto a la cadena logística. ¿Sí? Luego tenemos el transporte y logística. ¿Sí? El transporte que ya es llegar al cliente final, que ya es llegar a las agencias, a los almacenes, al punto de venta. ¿Sí? Y llegamos a la entrega al cliente final, donde nosotros como cadena de suministros, recordemos que estamos conversando respecto a cadena de suministros, ¿sí? Respecto a cadena de suministros, nos es muy importante conocer cómo va el servicio de atención al cliente. Recordemos eso. Nos es muy importante conocer el servicio de atención al cliente. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Cuáles son los objetivos, entonces, de la cadena de suministros? Tenemos claro que va desde la adquisición de materia prima hasta la entrega del producto terminado, ¿cierto? Considerando puntos importantes, pero el enfoque directo a la producción y el enfoque al servicio de atención al cliente. Consideremos servicio de atención al cliente no solo a la solución de los problemas, sino la forma en que solucionamos esos problemas. ¿Sí? La forma en que solucionamos esos problemas. Bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la cadena de suministros? La cadena de suministros tiene como principal objetivo satisfacer al cliente final. Es por ello que es tan importante para la cadena de suministros analizar el último eslabón, que es el servicio de atención al cliente. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Entregar bienes y servicios a tiempo. ¿Sí? Para poder llegar, para poder lograr bienes y servicios a tiempo, se necesita toda una coordinación, toda una planificación importante, ¿sí? En, toda una planificación importante en el último eslabón, ¿sí? Que es el transporte y distribución, ¿sí? Siguiente, evitar las pérdidas o mermas innecesarias, ¿sí? Mencionábamos hace un momento que uno de los puntos importantes en los que se centra la cadena de suministros es en la gestión de la producción, ¿sí? Es en la producción. Entonces, cuando nosotros nos detenemos a analizar nuestra producción, es inevitable, esa es la palabra inevitable, que seamos más eficientes y que podamos evitar pérdidas o mermas innecesarias, ¿sí? Cosa que no sucede, ¿sí? Cosa que no sucede si es que nosotros, ¿sí? No sucede si nosotros no le hacemos un análisis previo a nuestra cadena de suministros, ¿sí? ¿Qué más nos permite? Nos permite optimizar tiempos en distribución, ¿sí? Nos permite un manejo adecuado de inventarios y de almacenes, porque va a haber una constante revisión y una revisión minuciosa desde que me piden la materia prima hasta que yo entrego al cliente final, ¿sí? Establecer canales de comunicación y coordinación adecuados, ¿sí? Acá hay algo muy cierto. Se dice que las empresas actualmente no compiten por cadenas de… no compiten por productos terminados, ¿sí? Compiten por cadenas de suministros, ¿sí? Entonces, la cadena de suministros, ¿sí? Es el que genera la rentabilidad para las empresas, para los negocios, ¿sí? Entonces, cuando genera esa rentabilidad, cuando genera ese impacto positivo, es que las empresas empiezan a volverse mucho más rentables y mucho más atractivas. Es por ello que actualmente las empresas compiten por producto terminado, no. Las empresas compiten por cadenas de suministros, ¿sí? Eso tengámoslo siempre en consideración, ¿sí? Las empresas compiten por cadenas de suministros. Entonces, al nosotros tener claro que las empresas tienen una competencia directa por la cadena de suministros, nosotros establecer canales de comunicación y coordinación adecuado es vital, porque sabemos que solo ello nos va a asegurar el éxito de una u otra operación, ¿sí? Siguiente. Hacer frente ante cambios imprevistos de la demanda, oferta u otras condiciones. Esto se da debido a que, debido a que, usualmente, cuando nosotros analizamos nuestra cadena de suministros, estamos planificando el, este es el escenario correcto, el escenario normal, el que esperamos, el escenario esperado es la palabra, ¿no? Pero, ¿qué pasa si tenemos estas tres situaciones? Entonces, tenemos que analizar escenarios diferentes, ¿sí? Y estos escenarios diferentes nos traerán consigo una planificación distinta, por ende, decisiones diferentes y resultados distintos, ¿sí? Entonces, si nosotros analizamos nuestra cadena de suministros, va a ser muy posible, va a ser muy posible, hacer frente a todos los cambios imprevistos de la demanda, ¿sí? Bien, seguimos. ¿Cuáles son los elementos básicos de la cadena de suministros? Los elementos básicos de la cadena de suministros, va a ser muy posible, el suministro, que se requiere toda la actividad para entregar las materias primas a producción, ¿sí? Desde el requerimiento de nuestro cliente interno, ¿sí? Otro concepto importante, la fabricación. Este es el proceso en donde se transforman las materias primas para conseguir un producto o servicio diferente, ¿sí? Distribución. Se encarga de hacer llegar los productos o servicios a los consumidores a través de una red de transporte local, comercial, etcétera, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener muy en mente que cuando hablamos de cadena de suministros, estamos hablando en un enfoque a nuestra parte productiva minucioso, y un enfoque a nuestro servicio de atención al cliente. Es por ello que dentro de los elementos básicos, la fabricación y la distribución son tan importantes, ¿no? Cuando hacemos la referencia a suministro en los elementos de la cadena de suministro, ya empieza, ¿sí? Ya empieza la primera, ¿sí? Ya empieza la primera relación, ¿sí? Ya empieza la primera relación que estamos formando entre la cadena de suministros y la cadena logística, ¿sí? Porque cuando nosotros hablamos de suministro, ya estamos involucrando a la logística. ¿Sí? Perfecto. Antes de pasar a conversar respecto a tipos de cadena de suministros, lo que vamos a hacer es pasar a nuestra siguiente ronda de preguntas y respuestas. Tenemos alguna consulta. ¿Vamos a hacer una of discussions? Gracias. Bien, no tenemos ninguna consulta al momento, pasamos entonces a nuestra presentación, ¿sí? Ahora vamos a conversar respecto a los tipos de cadenas de suministro. ¿Qué tipos de cadenas de suministro tenemos? Acá es importante mencionarles que solo las vamos a revisar y mencionar. No voy a solicitarles ni pedirles, es importante que las podamos memorizar ahora, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de nuestras cadenas logísticas, de nuestra cadena logística. Pero es importante que tengan esta información y que tengan este conocimiento, ¿sí? ¿Qué tipos de cadenas de suministros tenemos? Tenemos la cadena de suministros tradicional, ¿sí? En este tipo de cadenas de suministros cada una de las partes actúa de forma autónoma y sin exceso de comunicación entre ellas. El principal problema, ¿cuál es? Es que cuando no hay comunicación, se produce, ya sabemos todos, ¿no? Problemas, dificultades, errores, fallas, ¿sí? Y mucho de ello es netamente por la falta de comunicación que existe, ¿sí? Luego tenemos la cadena de suministros directa, ¿sí? Es una cadena de suministros muy sencilla, ya que solo interviene en tres partes. El proveedor, que es la persona, la empresa que nos vende el producto. El comprador, ¿sí? Que es el cliente y nosotros, ¿sí? Entonces, de alguna manera, es mucho más fácil poder llevar este tipo de cadenas por la cantidad de actores, de participantes que tiene, ¿sí? Y como no tiene un gran flujo de pronto, es muy corta, es muy rápida, ¿sí? Es muy corta, es muy rápida. Siguiente. Tenemos la cadena de suministros estratégica, ¿sí? La cadena de suministros estratégica. Esta consiste en planificar y distribuir la logística de forma óptima en función al receptor de la mercancía, ¿sí? Entonces, de ese modo, se economizan muchos costos, ¿sí? Solo que puede considerarse una inversión mayor de tiempo. Luego tenemos la compartida, ¿sí? Se hace uso de este tipo de cadenas de suministros cuando las diferentes partes que intervienen en la fabricación de un producto se ponen de acuerdo para poder realizar el suministro, ¿sí? Para poder realizar el suministro. Esa es la compartida. Luego tenemos la cadena de suministros sincronizada. Las cadenas de producto sincronizada se utilizan en grandes empresas y con grandes volúmenes de demanda, ¿sí? ¿Por qué? Porque se necesita un constante flujo de información. También tenemos la cadena de suministros compleja, que esta la vamos a revisar en un pequeño caso al final de nuestra sesión. Este tipo de cadenas se puede encontrar en grandes empresas. Las compañías con diferentes líneas de producto y proveedores requieren de una cadena de suministros compleja para poder llevar a cabo cualquier actividad, ¿sí? Ahora vamos a conversar respecto a la cadena logística. Ah, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo interactúan? No lo tengo claro. Primero vamos a revisar cadenas de suministros, luego cadena logística, vemos las diferencias y cómo interactúan. ¿Les parece? Pasamos a nuestra siguiente ronda de preguntas-respuestas. Si tenemos alguna duda, alguna participación respecto a qué es cadena de suministros. Y en breve iniciamos con cadena logística. Bien, buenas noches, Miss. En cuanto al tipo de cadena de suministros, ¿qué debe adoptar una empresa? Depende del tipo de producto que ofrece. Depende del tamaño de la empresa también, del tipo de producto, del tamaño de la empresa, de la naturaleza de su producción, ¿sí? La cadena de suministros está expuesta, está enfocada solo a producción o también en distribución. Está enfocada hasta, desde que piden la materia prima, hasta que le llega al cliente final. Haciendo énfasis sobre todo en producción, ¿sí? En producción y en distribución, en servicio de atención al cliente que está directamente relacionado con la distribución. Bien, pasamos a... Seguimos con nuestra presentación, entonces. ¿Sí? Seguimos con nuestra presentación. Cadena logística. La cadena logística engloba todos los procesos de aprovisionamiento. ¿Sí? Todos los procesos de aprovisionamiento. Almacenamiento, transporte, distribución de un producto. Así como el flujo de información y los movimientos que tienen lugar en las diferentes etapas, ¿sí? La función de la cadena logística es asegurar la entrega del producto al cliente en la cantidad, en el momento y las condiciones acordadas. ¿Sí? En las condiciones acordadas. Como podemos ver, ¿sí? Tiene mucha relación. Suenan muy similares. Pero ya, tranquilos, vamos a ver en breve cuáles son las diferencias. ¿Sí? Ya tenemos ahí características particulares de la cadena de suministros que hemos mencionado dos. Ahora vamos, ¿cuál es el objetivo de la cadena logística? ¿Sí? El principal objetivo de la cadena logística es conseguir que los productos se trasladen de la forma más eficiente posible, desde las líneas de fabricación hacia el destino final. ¿Sí? Optimizando en diversas etapas de la cadena, como el aprovisionamiento, el almacenamiento y el transporte de la mercadería. ¿Sí? La cadena logística tiene cinco eslabones. ¿Sí? Cinco eslabones. Uno, el aprovisionamiento. Dos, nuestra gestión de proveedores, que está muy relacionada. Tres, nuestra gestión de almacenamiento inventario. Cuatro, gestión de distribución. Y quinto, gestión de transporte. ¿Sí? Sin embargo, acá mencionamos dos, tres. ¿Por qué? Porque proveedores está muy relacionado al aprovisionamiento. Y la distribución muy relacionado a lo que es transporte. ¿Sí? Acá vamos a revisar tipos de cadenas logísticas. Y aquí sí es importante, señores, que nos aprendamos estas cadenas, porque es lo que estamos en este momento revisando. ¿Sí? Es lo que estamos en este momento, de lo que trata nuestro curso ahora. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipos de cadenas logísticas tenemos? Cadena logística de organizaciones industriales. ¿Sí? Esta se caracteriza por la producción de mercancía a gran escala, por lo que es habitual que un mismo fabricante se encargue de almacenar y distribuir sus artículos a múltiples clientes. Este tipo de cadena logística requiere para poder abastecer correctamente las líneas de producción y cumplir con las órdenes, ¿sí? Con las órdenes de pedido y, sobre todo, optimizando costos. ¿Qué tipo de empresas, qué tipo de ejemplos tenemos de este tipo de cadena logística? ¿Sí? ¿Qué tipo de empresa tenemos? Tenemos las empresas que producen, por ejemplo, tenemos Alicor, tenemos Bacus, ¿sí? Ese tipo de empresas. Luego tenemos la cadena logística de empresas comerciales, ¿sí? ¿A qué se refiere la cadena logística de empresas comerciales? Se refiere a la actividad que realiza un comprador, ¿sí? Para poder, pues, un comprador, para poder vender el producto al cliente con tres actores, ¿sí? El comprador, el vendedor y el proveedor, ¿sí? Esta cadena de empresas comerciales es muy, muy pequeña, ¿sí? Es muy pequeña, ¿sí? Y esta cadena tiene dos consideraciones especiales, ¿sí? Dos consideraciones especiales, ¿sí? ¿Cuál viene a ser esta consideración especial? Que cuando las empresas son tan, de alguna manera, tan cortas, ¿sí? Tan cortas respecto a la cadena logística, y este tipo de empresas compran y venden, ¿sí? Tenemos que nosotros prestarle mucha atención a la fase de almacenamiento y transporte. ¿Por qué? Porque como yo compro y vendo, si de pronto compro y no lo vendo, y lo tengo almacenado, ese costo es carísimo por el tipo de negocio que tenemos, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con el costo de almacén si nosotros manejamos cadena logística de empresas comerciales. Siguiente. Como yo compro y vendo, si no me entregan a tiempo, y yo tengo que hacer una inversión mayor en el transporte, por ejemplo, me lo tenían que enviar vía terrestre, pero como no me entregan a tiempo, me lo tienen que enviar vía aérea, ¿sí? Entonces, es muy probable, ¿sí? Es muy probable que no se pueda generar la misma rentabilidad y nos veamos muy afectados, ¿sí? ¿Por qué? Porque este tipo de empresas son más el compro y vendo. ¿Qué ejemplos podemos tener de este tipo de empresas? Podemos tener empresas importadoras, empresas que venden merchandising, empresas que venden... ¿Sí? Empresas que venden... Que venden ropa, por ejemplo. ¿Sí? Y vamos pensando algunos otros ejemplos. Ahorita terminamos y preguntamos a la clase a ver qué ideas más nos dan. ¿Sí? Bien. Entonces, luego tenemos... ¿Luego qué tenemos? Tenemos la cadena logística de... La cadena logística de compañías de servicios, ¿sí? Esta cadena logística de compañías de servicios tiene la prioridad de satisfacer las necesidades de sus clientes que, en general, son servicios intangibles, variables y un tanto efímeros, ¿sí? La logística, la cadena logística de compañías de servicio viene a adecuarse muchísimo a las necesidades del negocio, del cliente, ¿sí? A la necesidad del cliente. Y es importante que nosotros podamos, ¿sí? Leer qué quiere el cliente, ¿sí? Analizar qué es lo que necesita para poderle dar un mejor funcionamiento a este tipo de cadena logística. ¿Qué más tenemos? ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos... ¿Qué ejemplos tenemos de cadena logística de compañías de servicio? Podemos tener los restaurantes, podemos tener empresas que hacen eventos infantiles, ¿sí? Ese tipo de empresas. Ahora vamos a pasar a ronda de preguntas-respuestas para ver si tenemos en participación algunos ejemplos para las distintas cadenas de logística que hemos logrado revisar. Gracias. Bien, no tenemos consulta. En todo caso, seguimos. Jesús Delgado, ¿va usted a participar? Me parece que se quedó con la manito levantada. Me parece. O si no, lo escuchamos. Bien, regresamos a nuestra presentación. ¿Cuáles son las etapas de la cadena logística? ¿Sí? Hemos conversado respecto a los eslabones de la cadena logística. Ahora es importante que empecemos a conversar respecto a las etapas y a la relación con cada uno de los eslabones. ¿Sí? Tenemos diseño de una planificación logística que tenga en cuenta la rotación de productos, las referencias almacenadas, ¿sí? Y la estrategia de almacenamiento y preparación de pedidos. La planificación es importante desde que hacemos la compra, ¿sí? a la planificación de rutas, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que ser muy conscientes de ello y cuando hablemos de almacenes vamos a hablar de planificación e información que nos tiene que compartir el área de aprovisionamiento almacén para estar preparados, ¿no? Acá viene un tema importante que es que es el momento preciso de mencionarles. Nosotros estamos llevando administración de la cadena logística y control de inventarios, ¿no es cierto? Vamos a tocar tres sesiones de las seis que tenemos, tres sesiones a todo lo que es almacenes e inventarios, ¿sí? A todo lo que es almacenes e inventarios. Y las otras tres, la última sesión vamos a conversar de indicadores y las otras dos sesiones una visión general de todo lo que es la cadena logística, ¿sí? Todo lo que es la logística. Seguimos entonces, recepción y registro de mercancías e inventario, ¿sí? Previo al almacenamiento. ¿A qué se refiere? Se refiere a, yo recibo en almacén, pero el proceso de recepción no solo es la acción de recibirlo, sino tiene dentro de ella infinidad, no infinidad, tiene dentro de ella características especiales que tenemos que cumplir para hacer una buena recepción. Y luego tenemos que tener muy claro que después de realizar una recepción el registro debe ser inmediato, ¿sí? No existen, lo que pasa es que yo solo registro los sábados, lo que pasa es que yo solo registro los lunes, ¿sí? O sea, se registra cuando se tiene que registrar, ¿sí? Se registra cuando se tiene que registrar. Es decir, al momento. Gestión de las ubicaciones de almacenaje, es decir, la asignación de posiciones dentro del almacén para las distintas referencias almacenar. ¿Sí? Acá viene algo muy importante. Si nosotros, ¿sí? Si nosotros tenemos claro, ¿sí? Si nosotros tenemos claro que nosotros tenemos en consideración que ya vamos a recibir, ¿sí? Que ya vamos a recibir información, que ya vamos a recibir cierta mercadería, lo más importante es que nosotros podamos, ¿sí? Lo más importante es que nosotros podamos, que nosotros podamos tener listo el lugar para poder, ¿sí? Tener listo el lugar para poder, ¿sí? Porque muchas veces pasa que recibimos un producto, ¿sí? Recibimos un producto, al final, ahí esperando al producto, sin que pueda este ser colocado donde le corresponde. Hacemos un inventario, y este inventario muy probablemente no va a salir bien. ¿Por qué? Porque tengo en ubicaciones distintas un producto y es probable que deje de contar, ¿sí? Que deje de contar algunas existencias importantes. Seguimos. Transporte interno en mercancías entre dos áreas, dentro de la instalación o entre sus almacenes, ¿sí? Es importante conocer qué es, cuáles son, cuáles son todas nuestras estrategias para poder transportarnos. El transporte no solo es la parte final, ¿sí? Creo que es donde más lo utilizamos, pero también usamos transporte cuando estamos al interior, ¿no? De nuestras operaciones, incluso al inicio cuando traemos la materia prima, ¿sí? Coordinación de las fases de preparación de pedidos, por ejemplo, el picking de productos o el packaging, ¿sí? Manipulación de mercancía mediante equipos de manutención convencionales y automatizados. En nuestra sesión número 4, si mal no me falla la memoria, vamos a hablar sobre el sistema de almacenamiento, y ahí conversaremos ampliamente sobre el sistema automatizado. Luego tenemos organización de las expectativas y envíos de mercancía hasta el punto de venta o hasta el cliente final. Seguimos. Parte de la cadena de suministros y parte muy importante, un eslabón importantísimo, es nuestra gestión de aprovisionamiento, ¿sí? La gestión de aprovisionamiento son todas las actividades que realizamos, que realizan las empresas para poder abastecer de materiales y o servicios, ¿sí? Y comprende la planificación, la gestión de compras y el almacenaje y la distribución interna de los bienes, ¿sí? Este es un área clave para poder maximizar los beneficios de la empresa. Entonces, si nosotros decimos que competimos por productos terminados, ¿sí? Es importante, ¿sí? Que aprovisionamiento sea, está bien que sea el eslabón principal de toda la cadena, ¿sí? Bien, entonces, con la introducción de los nuevos términos de gestión de aprovisionamiento, ¿sí? Estamos nosotros ahora basándonos en un modelo, ¿sí? Mucho más basado en la colaboración y la confianza, con una mayor integración e implicancia en la cadena de suministros. Ahora, antes, ¿qué se manejaba? Se manejaba un sistema basado en negociaciones, contractual y a corto plazo, ¿sí? Ahora nosotros entendemos mucho más cuál es la relación que debe existir entre comprador y vendedor, ¿sí? Esa relación que tiene que haber entre comprador y proveedores, ¿sí? Que ese comprador, ese proveedor debe ser siempre entendido como nuestro socio estratégico. Ahora, ¿qué involucra nuestra gestión de aprovisionamiento? La gestión de aprovisionamiento involucra claramente nuestra gestión de inventarios, que no solo es hacer la contabilidad, el contar cuánto tenemos, ¿sí? No solo es contar cuánto tenemos, es poder, ¿sí? Es poder gestionar todo aquello que nosotros necesitamos hacer con cada existencia desde que el área de aprovisionamiento hizo la compra. Esa es nuestra gestión de inventarios. Validar que todo lo que está en el almacén no solo esté en las cantidades correctas, sino en la condición correcta, ¿sí? Lo involucra la gestión de compras. La gestión de compras es la parte operativa de la gestión de aprovisionamiento, ¿sí? Las personas que hacen compras en una empresa no se llaman el área logística, se llaman el área de compras. Ojo, ¿sí? Porque muchas veces le decimos logística. Oye, no, no es logística porque no ve transporte, no ve distribución. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Estamos hablando de... Estamos hablando de... La... Estamos hablando de compras, ¿sí? Luego involucra la... Luego involucra... Luego involucra el... La planeación, ¿sí? La planeación de la demanda, ¿sí? La planeación de la demanda. ¿A qué se refiere la planeación de la demanda? Se refiere a saber cómo vamos a... Cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a prepararnos respecto a las nuevas compras y demás que puedan venir a lo largo del tiempo. Estar preparados, ¿sí? Siguiente, software para la planeación de la demanda. Los softwares para la planeación de la demanda nos ayudan a poder estimar nuestra demanda con mucha más exactitud, ¿sí? Tendencias de la demanda, niveles para... para... Niveles de dificultad para poder pronosticar, ¿sí? Todo ello relacionado a la demanda. Siguiente, negociación con los proveedores. Desde el punto de vista que el proveedor es mi socio. ¿Sí? El proveedor es mi socio. Yo no le estoy haciendo un favor al comprarle, ¿sí? Él es mi socio y si le estoy comprando es porque su producto tiene la calidad que yo espero, la calidad que yo necesito. Provisionamiento. Primero, gestión de compras que debemos tener la confiabilidad del inventario, revisar las fechas de vencimiento, las políticas de inventario, ¿sí? El siguiente es la gestión de stocks, ¿sí? Es negociación de las cantidades y formas de pago con proveedores, pedidos con cantidades correctas, tener claro el lead time, ¿sí? Calidad de productos y rotación de productos. ¿Qué objetivos tiene la gestión de aprovisionamiento entonces? Realizar un programa de abastecimiento acorde con la planeación, ¿sí? De la producción y las operaciones de la empresa, procurando minimizar costos asociados, ¿sí? Siguiente, elegir proveedores que sean confiables, que cumplan los requerimientos técnicos, financieros, administrativos y de calidad. Acá, ¿por qué es importante conocer que los proveedores estén alineados a nuestros requerimientos financieros? ¿Sí? Acá, y es algo que lo iremos conversando a lo largo de las sesiones, pero es importante lo tengan en mente, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de requerimientos técnicos financieros, estamos con... Perdón, requerimientos financieros, estamos conversando respecto a el dinero, a la línea de crédito, a cómo manejamos nuestros pagos, ¿no? Entonces, tiene que haber una alineación perfecta entre lo que yo compro y lo que vendo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque si yo estoy comprando al contado, ¿sí? Si yo compro al contado, tengo que vender al contado. Porque imagínense si yo compro al contado. Compro, plan, me quedo sin dinero. Lo vendo y le doy crédito 60 días. O sea, mi dinero lo veo en 60 días. Más ganaba en intereses que todo lo que están demorando en pagar. ¿Se dan cuenta? Siguiente. Optimizar el flujo de materiales. Responder a las exigencias de la demanda de los clientes. Buscar alianzas estratégicas con proveedores. ¿Sí? Anticipar a los posibles impactos generados en cambios de precios y flujos de materiales. determinar un programa de mejoramiento continuo que se encargue de evaluar permanentemente a los proveedores. ¿Sí? Y minimizar los riesgos por daños, pérdidas y obsolescencia de los productos. Aprovisionamiento tiene toda la potestad. ¿Sí? Tiene toda la potestad. ¿Sí? Todo lo que es lo que... Tiene toda la potestad para nosotros, este... Tiene toda la potestad para poder consultar, velar, preguntar qué es lo que se hace con las existencias. ¿Sí? Qué es lo que se hace con las existencias que se... con las existencias que se... que se ha adquirido. ¿Sí? Seguimos. ¿Cuáles son las funciones, entonces, de aprovisionamiento? Las funciones de aprovisionamiento son calcular necesidades, consumo, reemplazo, stock de seguridad y proyectos nuevos. Planear adquisiciones, ver las cantidades, elaborar las fechas y los presupuestos, hacer seguimiento, asegurar la recepción, verificar la calidad de materiales y la cantidad necesaria. ¿Sí? Buscar los productos, buscar proveedores, comprar o adquirir, mantener continuidad de abastecimiento, pagar, negociar, negociar precios, términos de pago, todo, asegurar calidad, buscar proveedores alternativos para mantenerse actualizados, vender, hacer productos obsoletos, estudiar el mercado y evaluar los problemas. ¿Sí? Esa es nuestra gestión de aprovisionamiento y ahora vamos a conversar un poquito de la política de compras antes de pasar a nuestra siguiente ronda. ¿Qué es la política de compras? Son los criterios que se generan en cualquier proceso de adquisición que trasladan los valores, principios y pautas de conducta, ¿sí? En cualquier relación cliente y proveedor que se realice en la compañía. ¿Sí? Que se realice en la compañía. ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Ahora pasamos a nuestra siguiente ronda de preguntas. Señores, ¿alguna consulta? ¿Es que todo está claro o qué? Siempre dicen, ¿no? O todo está claro o no se entendió nada. Que sea lo primero, que todo esté claro. ¿Sí? Bien, continuamos entonces. ¿Sí? En nuestra primera clase tenemos mucha, mucha información por recibir, por revisar. Bien, ahora, antes de revisar cuáles son las diferencias y relaciones entre una cadena y la otra, es importante que conversemos sobre industria 4.0. ¿Sí? ¿Qué es la industria 4.0? ¿Sí? Es, es la industria mediante adopción de tecnología. Es decir, que las soluciones se van a enfocar en la interconectividad, la automatización y datos a tiempo real. ¿Qué ventajas tienen? Tienen todas las ventajas, ¿no? Primero, mejora la productividad, genera seguridad, nos ayuda a tener un tratamiento de datos, ayuda a la toma de decisiones, aumenta la competitividad, ¿sí? La competitividad empresarial y tiene mayor trazabilidad. ¿Qué desventajas puede tener? Que no existe mucho talento que esté capacitado, ¿sí? Los cambios varían constante, cambian muy rápido y de pronto estamos con una tienda y luego nos quedamos desfasados y tenemos que seguir cambiando y cambiando. ¿Sí? Existen ciertas desigualdades sociales que nos permiten no a todos acceder a este tipo de herramientas, ¿sí? Y que genera un incremento de residuos, ¿por qué? Porque los dispositivos quedan obsoletos muy... eh... quedan obsoletos en un periodo corto, ¿sí? bien, y ahora, hablando de industria 4.0, viene a nuestra mente cómo es que digitalizamos la cadena logística y la cadena de suministros, ¿sí? Entonces, la introducción de nuevas tecnologías en almacenes, centros de producción y otras instalaciones logísticas hacen posible la automatización de las operaciones, los flujos de información que se producen en las fases de la cadena logística. pueden digitalizarse con un software de gestión de almacenes, ¿sí? O con un ERP. Y, definitivamente, cada vez más empresas están apuntando a volverse más digitales por un tema de trazabilidad, automatización, rapidez, ¿no? Y para funcionar de una manera eficiente respecto a registros que muchas veces llevándolos de manera manual o en un Excel estos pueden quedar eliminados. transformación digital de la cadena de suministros, ¿sí? A ver, perdónenme, la transformación digital permite reducir costos, ¿sí? Porque empezamos a eliminar algunas plataformas o infraestructuras innecesarias para volverlas, pues, definitivamente mucho más amigables. ¿sí? ¿Quiénes ocupan o están utilizando actualmente mucho la digitalización en su cadena de suministros? Muchas veces, mucho los operadores logísticos. Tenían un gran problema, uno de los operadores logísticos que hace un tiempo tuve la oportunidad de poder darles una charla, tenían un gran problema. ¿sí? Cuando realizaban las entregas hacia los clientes, ¿sí? Cuando realizaban las entregas, lo que sucedía es que, lo que sucedía es que a veces los clientes no estaban en sus casas, entonces se perdía tiempo, se perdía combustible, ¿sí? Y en éxitos, ¿no? Y perdas. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se hizo el acceso directo vía GPS a dónde está tu pedido, ¿sí? Entonces, el cliente podía hacer sus cálculos para estar en su domicilio de una mejor manera, de una manera que le permita estar y que a la empresa le permita no ir en vano, ¿no? Y incurrir en diversos costos. Entonces, esta implementación de tecnología vía GPS y que nos hagan seguimiento y que sabemos cuándo llegue, etcétera, fue bastante beneficioso para la compañía, ¿sí? Eliminando considerablemente algunos costos en los que se incurría por, eh, algunos costos en los que se incurría, ¿sí? Bien, ventajas, entonces, de tener una cadena de suministros digital, ¿sí? Ventajas de tener una cadena de suministros digital, ¿sí? Primero, conectividad, ¿sí? Este es el primer objetivo de una cadena de suministros digital, que todos estemos conectados, ¿sí? los proveedores, los clientes, los distintos socios. ¿Sí? Usar los datos de forma inteligente, es decir, utilizar, es decir, utilizar, eh, algunos softwares que nos permitan poder acceder a nuestros datos para mejorar nuestra toma de decisiones, ¿sí? Siguiente, optimización del inventario. Cuando nosotros tenemos un software, un RP, y estamos digitalizando un tanto nuestra cadena logística, definitivamente, definitivamente, eh, podemos, ¿sí? Nosotros podemos tener datos del inventario en tiempo real, ¿sí? Datos del inventario en tiempo real. Siguiente, reducción de costos, ¿sí? La reducción de costos es importante, ¿por qué es importante? Porque nos permite ser más rentables. Y se, se, se estima, ¿sí? Se estima que incrementando tecnología en tu cadena logística es posible reducir un 75% de nuestros costos. ¿Sí? Y claramente el aumento de la productividad, ¿sí? Claramente el aumento de la productividad al ser mucho más, más rápidos, tener mejores soluciones, involucrar mejor a todos los colaboradores. Bien, pasamos a nuestra siguiente ronda de preguntas. Jefer, buenas noches, ¿cómo estás? A ver, tenemos alguna consulta. ¿Qué es lo que Danuska? Te escuchamos. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bendita con todos. Mi consulta sería si hay algún proceso que en la experiencia no se recomienda digitalizar o automatizar o que no se podría hasta el momento posibilizarla como un ARP. El de control de calidad. Hablando de nuestra cadena logística en la recepción de productos, el de control de calidad es un proceso que es, pues, imposible digitalizarlo. No, no imposible, ¿no? Pero siempre se necesita de la revisión humana, de ser un tanto más tradicional por ahí. La recepción de materia prima, la revisión, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Sí, Orlando, sí, DHL, de todas maneras, ¿no? De todas maneras DHL. Bien, regresamos a nuestra presentación. actividades de la cadena, ¿sí? La cadena de suministros no siempre es la misma, tienen distintas actividades para los bienes y servicios, ¿sí? Y se necesitan determinar cuáles son las operaciones en las que uno debería tomar, ¿sí? Centrarse en un tanto más, ¿sí? Sin embargo, existen algunas actividades que son comunes a distintas cadenas de suministros, ¿sí? Acá es importante mencionar que no todos los negocios funcionan de la misma manera, ¿sí? La naturaleza de cada negocio, la naturaleza de cada negocio implica tener actividades en las que nos centremos más o menos, ¿sí? Primero tenemos actividades de planificación, administración de existencias, procesamiento de órdenes de compra, ¿sí? Procesamiento de órdenes de compra, traslado y despacho, seguimiento y control de imprevistos, servicio al cliente, administración de garantías y el procesamiento de pagos. Y acá pasamos a lo fuerte de nuestro curso, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia que existe entre, cuál es la diferencia que existe entre cadena de suministros y cadena logística, ¿sí? Tenemos dos grandes diferencias, dos importantes diferencias, visto de cadena de suministros a cadena logística. La cadena de suministros se centra en la producción, ¿sí? Se centra en la producción, en evaluar si está siendo o no eficiente nuestro proceso productivo y demás. Sin embargo, la cadena logística no se centra en evaluar la producción, toma datos de la producción, sí, toma ciertos datos de producción, sin embargo, ¿sí? No es que realice la cadena logística un análisis minucioso cómo va la producción, no, toma datos para sus decisiones de compra, ¿sí? Siguiente, ¿sí? Siguiente. Sí, siguiente, siguiente. ¿Qué otra diferencia tenemos? La cadena logística se ve, la cadena logística se ve, eh, la cadena logística, la cadena de suministros tiene un enfoque minucioso ¿a qué? A la atención de servicio al cliente, ¿sí? A la atención de servicio al cliente. Y la cadena logística no es que no le interese al cliente, ¿no? Le interesa, pero le interesa cumplir a tiempo y en las condiciones que solicitó. Se acabó. En cambio, la cadena de suministros sí hace una conexión interesante y un análisis a ese servicio de atención al cliente. Esas son las dos grandes diferencias de cadena de suministro a cadena logística, ¿sí? Ahora, si nosotros conversamos respecto a cadena logística a cadena de suministros, ¿cuáles son las grandes diferencias? Las grandes diferencias son que la cadena logística se enfoca en los cinco eslabones que nosotros hemos mencionado, ¿sí? La cadena de suministro solo dice adquisición de materias primas, pero la cadena logística ve el aprovisionamiento, ve las compras, ve la gestión de proveedores, la búsqueda, selección, todo ello, la parte más operativa, ¿se dan cuenta? La gestión de la cadena de suministros dice hasta llegar al cliente final, ok, pero la cadena logística tiene que ver toda la distribución, tiene que ver todo el transporte, ¿sí? Esas son las grandes diferencias. Pasamos a nuestra penúltima ronda de preguntas-respuestas y espero sus comentarios para ver si tenemos alguna duda, algún comentario, algún aporte que podamos realizar. Kane, Kane, Jaime, buenas noches, para la adquisición de un software para cuyo manejo sea más viable y factible aumentando la productividad, el costo sobrepasaría el presupuesto de varias empresas, ¿cómo solucionar esa problemática si se requiere mantener el nivel de competitividad ante el resto de las empresas? Ah, hay ERPs que son de producción nacional, que son bastante económicos, es tema de ponernos a indagar de qué trata, incluso hay ERPs destinados especialmente por ejemplo a restaurantes, a cafeterías, ¿no? Que definitivamente pueden no tener una inversión muy grande como adquirir un SAP, ¿no? Que es un monstruo, pero hay ERPs de producción nacional, entonces la solución es esa, buscar alternativas, buscar opciones, ¿sí? Con gusto, ¿ok? Tenemos otra consulta. ¿Qué es la consulta? ¿Qué es la consulta? ¿Qué es la consulta? ¿Tenemos alguna otra consulta? Porque ya ahora vamos a pasar a revisar, ¿sí? Vamos a pasar a revisar nuestro caso, un caso en el que conversaremos ampliamente de cadenas de suministros, ¿sí? Pero tenemos que cerrar si tenemos alguna consulta adicional. ¿Se puede entender que cadena de suministros se basa netamente en el producto en sí y la cadena logística en llegar a la distribución? No, no. La cadena de suministros llega hasta la distribución, llega al cliente y hace un análisis minucioso, ¿sí? Hace un análisis minucioso de la cadena de, perdón, del servicio de atención al cliente. Y también la cadena logística llega al cliente, pero no la analiza. Pero sí analiza toda la operación que se tiene en las actividades de distribución y transporte. Danuska, ¿levantaste la manito nuevamente? ¿O se quedó levantadita? Smith, una consulta, tal vez un poco salida del tema. Para hacer un inventario general de una empresa, ¿qué áreas deberían intervenir? Primero, no debería intervenir el área de almacén. ¿Por qué? Porque sería juez y parte. ¿Quiénes intervienen? ¿Sí? ¿Quiénes intervienen? Usualmente se destina a un área propia que se llama inventarios. Y debería intervenir solo el área de inventarios. ¿Sí? Salvo sea auditada y tendría que intervenir quien la alta dirección estime conveniente. Ok, Sofía, una consulta. Sí, te escucho, Danuska, te escuchamos. Consultando, ¿se podría interpretar en todo caso, ya que la cadena de suministro se da un análisis más grande de los procesos de la empresa? ¿Está la cadena logística dentro de los procesos de analizar de la cadena de suministro? Entiendo. Correcto, podríamos decir incluso que es la columna vertebral que ve toda la parte operativa. Claro, si bien es cierto, la cadena logística es como un nicho, ¿no? Exclusivo de la parte logística y económica de la empresa, pero la cadena de suministro es como que la parte más, que engloba la parte más de todos los procesos de la empresa, entiendo. Sí, sí, es un muy buen aporte, Danuska. Una muy buena interpretación también. Bien, gracias. Listo, perfecto. Bien, ah, Marifer, ¿hay herramientas para simular los procesos diarios de una empresa? Desde la compra, el proceso de producto hasta la distribución. Sí, los ERPs te ayudan a ello, te ayudan a poder girar en la orden de compra, estamos hablando desde ventas, ¿ah? Ventas giran la orden de compra y en el ERP sabes cuál es el producto terminado que se va a vender, compras ya sabe qué insumos, hace el requerimiento, todo en el sistema. Hace el requerimiento, se lo pasa, le pasa y ahí jala la orden de compra, le pasa al proveedor, llega a la orden de compra, almacén, ingresa a esa orden de compra y jala esa orden de compra para hacer el ingreso de los productos. Ya están figurando en el almacén, producción gira una orden de compra para que le dispensen los productos, le dispensan los productos y para cerrar su orden de producción, las jala del stock que tiene en almacén y retira el stock, ¿sí? Después producción logra un producto terminado, llega a facturación, facturación jala ese producto terminado y se acabó el proceso y se va con la factura al cliente final. ¿Te das cuenta? Es todo ese proceso de la venta hasta que la venta se concluye, ¿no? Así es. Bien, señores, vamos entonces a la última parte de nuestra sesión y vamos a revisar el caso McDonald's Corporation, ¿sí? Nuestro coordinador les va a hacer llegar el caso para que ustedes lo puedan leer, sin embargo, no es práctica de este curso que podamos, no es práctica de este curso que nos, que nos, que nos, no es práctica de este curso que resolvamos el caso. Tenemos otros cursos en los que sí dejamos de tarea y resolvemos el caso, ¿sí? Entonces, leámoslo, es importante, es importante. McDonald's Corporation, gestión de una cadena de suministros sostenible, ¿sí? ¿De qué se trata el caso? Lo vamos a revisar rápidamente. ¿Sí? Pide, eh... Espérenme, listo. Tenemos, ¿está medio borroso o soy yo? A ver, vamos a revisar una cadena de suministros sostenible. Ya sabemos que es desde la adquisición de materia prima hasta que llega el cliente final, ¿sí? Tenemos nuestros proveedores que McDonald's, el proveedor lo ve realmente como lo que es un socio estratégico, ¿sí? Y el caso te habla de un tema en particular. Existió un problema, ¿sí? Existió un problema con... Existió un problema con un proveedor, ¿sí? ¿Por qué? Porque este tenía una tala irresponsable para la extracción de soya. Entonces, McDonald's no era el principal cliente, ¿sí? Sin embargo, era el que más impactaba. Entonces, un grupo activista, ¿sí? Lo que hizo fue... Lo que hizo fue... Lo que hizo fue... Que McDonald's era el principal consumidor y por ende era parte de esta mala extracción de soya de la Amazonía. ¿Se dan cuenta? Entonces, McDonald's en lugar de decir... Ah, ok, ya este proveedor no le compro más. Lo que hizo fue entender claramente lo que significa ser un socio del proveedor. Lo que hizo fue trabajar con el proveedor en un mano a mano para poder mejorar sus prácticas, ¿sí? Su mano factura, su forma de extracción y demás, ¿sí? McDonald's a los proveedores les hace auditorías inopinadas, ¿sí? Auditorías inopinadas. Les hace... Les hace... Visitas. Tienen unas políticas éticas. Unos códigos de ética muy claros respecto, por ejemplo, a la recepción de presentes, ¿sí? Cuando McDonald's lleva a cabo sus procesos de revisión, tanto en fabricación como en transporte y demás etapas de la cadena de suministros, ¿sí? Verifica los distintos, las distintas características y las mismas mediciones, por ejemplo, de temperatura, calidad de vida, cantidad, color de producto, se vuelve a realizar en cada una de sus etapas. ¿Por qué? Porque le interesa mucho la calidad con la que llegue su producto, ¿sí? El caso nos dice, ¿sí? El caso nos dice McDonald's y su cadena de suministros sostenible. ¿A qué vamos? Vamos a que cuando nosotros trabajamos nuestra cadena de suministros fuera de lograr un producto terminado, podemos impactar de manera positiva en otras empresas, que es lo que nos muestra este caso, ¿sí? Nos muestra este caso. Yo trato de tener buenas prácticas, pero el proveedor con el que trabajo, si no tiene buenas prácticas, hago que tenga buenas prácticas. ¿Sí? Fomento las buenas prácticas, ¿sí? No dejo de trabajar con él y busco otro que tenga buenas prácticas. ¿Se dan cuenta? Ese es lo valioso de este caso. Manejar una cadena de suministros como la que tiene McDonald's con tantas sedes en distintos lugares es, pues, evidentemente muy complejo, ¿sí? Pero tiene algunas estrategias que ayudan a uniformizar de alguna manera sus operaciones. Se encuentra respecto al top supply chain con calificación de la consultora Gartner. En el segundo lugar, de cuán eficiente es manejando su cadena de suministros. ¿Sí? En el caso nos presenta tres preguntas importantes. Primero, ¿cómo debemos priorizar? ¿Cómo debe priorizar McDonald's la sostenibilidad en relación con otras metas de la cadena de suministros? Y, como les mencionaba, lo más importante es formar esa relación estratégica con nuestros proveedores, ¿sí? Y considerar ciertos pilares de sostenibilidad, como, por ejemplo, que en el caso lo mencionan, garantizar la continuidad de la cadena de suministros, no solo en McDonald's, sino en cómo impacta con los grupos, cómo impacta con sus proveedores principales. ¿Sí? Hacer lo correcto y, sobre todo, proteger la confianza del consumidor, la confianza de la marca. Porque, claramente, después de este caso que les menciono de la extracción de soya y demás, ¿sí? Y demás, cuando la situación se dio, se tornó a que McDonald's estaba haciendo una tala irresponsable, ¿no? Comprándole a alguien que hace una tala, los clientes se ven defraudados de alguna manera. Sin embargo, McDonald's, al mejorar las prácticas de este cliente, no dejarlo y seguir trabajando con él, claramente los clientes también se sienten respaldados, ¿sí? Y siguen con el consumo. Probablemente, en la sala, algunos no conocíamos este caso. No sabíamos que invertían tanto o trabajaban tanto respecto a cómo potenciar su cadena de suministros, ¿no? Pero, miren, ese es interesante. ¿Qué ejemplos nos muestran en relación a lo que acabamos de revisar en el caso? ¿Sí? McDonald's no puede colocar políticas de pesca. Sin embargo, puede incentivar el consumo o no a fin de poder proteger la biodiversidad marina. ¿Sí? Siguiente pregunta. ¿Cómo debe conciliar McDonald's las diferentes expectativas y prioridades de sostenibilidad en todo el mundo con el entendimiento que las prácticas locales a veces influyen de manera global? ¿Sí? Acá tenía una frase que la menciona textualmente en el caso. Pensar global y actuar local. ¿Sí? Tenemos cierta libertad de cómo controlamos, de cómo medimos nuestras operaciones, pero tenemos que tratar de adecuarlas a los lugares donde se centren sus operaciones. ¿Sí? Y como última pregunta, ¿cómo debe McDonald's involucrar a los proveedores activistas y otros interesados en sus esfuerzos en la cadena de suministro sostenible? ¿Puede promover la escucha, la escucha activa con los proveedores, poder controlar ahí, como les mencionaba, tienen un código de conducta de proveedores, motivan políticas ambientales, principios orientados al bienestar social? En el caso también nos menciona que fueron los principales activistas respecto a cambiar el sacrificio de los animales, que sea mucho más humanizado, evitando los antibióticos, ¿no? Y generando una política global de antibióticos en las fincas de los animales. ¿Sí? La retroalimentación es muy importante, realizar pruebas y analizar resultados. ¿Sí? Y como les mencionaba, al final de este caso, ¿sí? Lo que sucedió es que McDonald's sacó un comunicado en el que sale su muñequito representativo, el vallecito, ¿no? Abrazando un árbol y confirmando todo su compromiso para tener una responsable, ¿sí? Extracción y velar por la expansión de la Amazonía. ¿Sí? Bien, señores, de ello nos habla nuestro caso McDonald's y la relación con la cadena de suministros. Ahora, es importante que podamos darle una leída al caso para conocer un poquito más de este tema. ¿Sí? Bien, estamos en nuestra última ronda de preguntas y respuestas. Estoy atenta. José Antonio, te escuchamos. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, José Antonio. Ya, señorita. Más que todo era una repregunta. Ya, digamos acá a McDonald's en el Perú, ¿no? Como ellos son gestores de las prácticas de la cadena de suministro, ya sabemos por los estudios que hizo Porter, lo que es proveedores. El tema es, por ejemplo, acá en Perú, el tema de las papas que utilicen Perú, ¿son netamente de acá del mercado peruano o las traen del extranjero? José Antonio, mira, nosotros estamos revisando un caso, más no un análisis minucioso a las actividades de McDonald's, ¿sí? Pero podría ser parte de investigación acá para todos, para ver cómo funciona, ¿no? Cómo funciona toda su cadena de suministros. ¿Sí? Entonces la consideramos como una investigación para nuestra siguiente sesión. ¿Sí? No tengo en este momento, José Antonio, la respuesta, no lo sé. Tendríamos que investigar un poquito más respecto a McDonald's. Ahora lo que hemos hecho es revisar, ¿sí? Nuestro caso, seguirnos al caso Harvard. Ok, ok. Listo, muchísimas gracias. Bien, señores, no tenemos más consultas. Le doy el paso entonces a nuestro coordinador, que siempre tiene indicaciones importantes que brindarnos. Les agradezco mucho su participación y para mí...